La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE He visto cosas que vosotros no creeríais El mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que caban Tú cabas Soy un hombre Bueno, nadie es perfecto Está usted intentando seducirme Le haré una oferta que no rechazará Sayonara Baby, nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado Ese soy yo La Ventana del Cine Con Carlos Marañón Abrimos la tercera hora de programa Saludamos al director de Cine Manía Carlos Marañón Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? No sé si os pasa que Bueno, a mí sí Que de repente veo cosas Y tengo conversaciones mentales con los colaboradores Veo algo de Historia del Arte Y hablo mentalmente con nuestra profesora de Historia del Arte Ana Baltierra Oye, voces Veo que se muere Oye, oigo voces En ocasiones Escucho O leo que se muere Alandelón Y entonces yo estoy hablando mentalmente con Carlos Marañón Y digo Esto lo tenemos que comentar hoy, ¿no? Me puedes escribir en WhatsApp también, ¿eh? No hay problema Hay otras formas Por no incordiar Estamos de guardia Por no incordiar La cinefilia está de guardia Una de las grandes estrellas del cine francés O del cine internacional Sí, sí Una presencia, sí Por supuesto Yo tengo que deciros que no es uno de mis actores favoritos Que no es una de mis, digamos, referencias cinematográficas Es un actor mítico Pero yo creo que tuvo mucha suerte Con que se encontró Sobre todo al principio de su carrera Y se encontró con unos cineastas sensacionales Con unos personajes muy míticos Incluso ese aura sobre todo de persona como Con mucho mundo interior al que es inaccesible Que es ese rostro Aparte de muy guapo Lo de guapo eso sí que lo lleva de serie, ¿no? Pero como actor no es uno de mis favoritos Y se encontró lo que os decía Como un prototipo de personaje muy misterioso Yo creo gracias a los personajes y a los directores con los que trabajo En este caso el Polar francés Que es ese cine como policiaco un poco frío Un poco así, bueno, como muy francés, ¿no? Que diríamos con Jean-Pierre Melville Como director sobre todo Con Círculo Rojo y El silencio de un hombre o El samurái Yo creo que eso le vino muy bien Y luego, por supuesto, trabajar con Visconti En El gato pardo En hacer el personaje de Tom Ripley en A Pleno Sol Me parece que tuve la suerte Porque si te fijas Después de determinada época En los 80 y en los 90 Ya no hemos tenido personajes de Alain Delon, ¿no? Vamos a escucharle Vamos a escucharle aquí en A Pleno Sol No, no tengo lo que decía Carlos No tengo grandes recuerdos de él Por supuesto en cine, ¿no? Igual películas que pusieran luego en televisión En aquella primera sesión de los sábados por la tarde Y ver el gato pardo Pero no es alguien que digas así, bote pronto Tres películas de Alain Delon Ojo, ¿eh? Yo por eso os digo Podemos hacer 5, 6, hasta 10 grandes películas Casi todas Seguro que las hay Entre el 60 y el 70 y algo, ¿eh? Casi todas ahí Bueno, Rocco y sus hermanos El gato pardo a pleno sol El eclipse con Antonioni O sea que tuvo mucha suerte de coincidir Con unos grandísimos directores O del neorrealismo italiano O del cine polar francés Porque tampoco coincidió demasiado Con la Nouvelle Vague Así como Jean-Paul Belmondo Que pasa por ser, digamos Un actor un poco, entre comillas, peor Porque era como más simpático, digamos O que era más racial, digamos Sí que trabajó con directores de la Nouvelle Vague Pero bueno Obviamente es una presencia Es un icono, ¿no? Pero yo creo que en un momento muy determinado Y sobre todo que era guapísimo Y eso obviamente para un actor Ayuda Es importante Se ha recordado estos días también Su ideología política Muy conservador Sí Más que conservador en algunos casos ¿No? Incluso Yo me pasa con el cine Sobre todo que es, digamos Donde yo me muevo mejor Me gusta separar Yo ¿Qué analizo de Alain Delon? Pues las películas que ha hecho La otra parte, obviamente Vemos y opinamos Pero quiero decir Que sí que Que ya Nos metemos en otra cosa Y yo creo que como actor Pues va a pasar la historia Como una presencia Pero sí que creo Con ese asterisco que le pondría Que estuvo bien rodeado O llegó en un momento muy importante Bueno, vamos a hablar de los estrenos De la semana Este viernes llega a Salas Maxine Es la historia de una joven Que se muda a Los Ángeles A principios de la década Del 1980 Para perseguir sus sueños De convertirse en una actriz famosa Después de ser la única superviviente De una masacre Esta es la versión original Ahora la doblada Bueno Maxine Tu agente nos ha dicho Que eres bastante conocida En el cine Y el entretenimiento Para adultos Por curiosidad ¿Siempre has querido Dedicarte a eso? Siempre he querido Ser famosa Si lo necesitas Puedes leer el guión Que te dimos ¿De acuerdo? Me sé en los diálogos Se vuelve hacia la cámara Y a través de su trauma Se dirige directamente Al objetivo Maxine Así escrito con tres X Mayúsculas Sí, porque es el nombre De una actriz Que viene Como han dicho En el corte Del cine para adultos Del cine porno Y que quiere ser estrella En el cine Digamos convencional ¿No? En el cine Quiere ser una estrella Esta es una película Que se tiene No se puede separar De otras dos películas Forma parte De una trilogía De un director Que se llama Ty West Que es un director Que hace Sinopcine de terror Seed thriller Sangriento Con asesinos El slasher Que decíamos La semana pasada Esta vez sí Y son unas películas Muy interesantes Exacto La primera de esta trilogía Era Pearl La segunda era X Que era un rodaje De cine porno En Texas En una especie De granja Que era la de la Película Pearl O sea que las tres películas Hasta llegar a esta Maxine Están hiladas No tienen nada que ver Las puedes ver independientemente Pero sí que tienen algo Y tienen algo en común Que es el personaje De Mia Goz Que es esta Maxine Que es esta joven Que llega esta vez A Los Ángeles A mediados de los 80 Cuando Los Ángeles Que es verdad Que pasa por ser Una ciudad normalmente Muy luminosa Por el sol Siempre es como Donde va la gente Que quiere triunfar Y casi siempre se cuentan Historias de éxito Pero en este caso Es un Los Ángeles Un poco oscuro Es un Los Ángeles Un poco como De problemas Problemas con la droga Problemas con el Sida Problemas Esos años 80 En los que había Una parte Bueno No tan luminosa Incluso las sectas Y ahí es donde llega Esta Maxine Y se encuentra además Aparte de sus problemas Para ser Digamos Después de ser actriz porno Para ser actriz de éxito Se encuentra con que hay un asesino Que se llama El Acosador Nocturno Y la película La verdad que está muy bien A mí me parece la peli Digamos del fin de semana Porque me parece la más Entre divertida Y sangrienta Sería un poco Es una especie De trágico media Tiene momentos Muy divertidos Tiene un reparto Muy chulo Con Kevin Bacon Michelle Monaghan Y Ancarlo Espósito Sí, como pequeños personajes Los policías Por ejemplo Es Michelle Monaghan Y Bobby Cannavale Que también es otro actor Así muy Como muy reconocible Y son secundarios Pero que están muy bien Puesto Y un poco De trazo grueso Son un poquito Digamos Caricaturizados Pero como un poco Toda la imagen De ese Los Ángeles Esta sería como La cara B De Boogie Nights ¿Os acordáis de Boogie Nights? De Paul Thomas Anderson Que es verdad Que tiene su parte de drama Pero era una peli Como muy luminosa Esta es una peli más oscura Pero la verdad Que funciona Y ya os digo Que tiene un lado De comedia De terror Que le funciona muy bien Qué bien Vamos de cine neerlandés A partir del viernes Podemos ver En las salas españolas Silver Haze La película Cuenta la historia De Frankie Que busca venganza 15 años después De sufrir graves quemaduras Al incendiarse El hostaldo donde dormía Y aún no había Encontrado respuestas A ver si han doblado Quiero conocer A un tío normal Tiene sentido Creí que duraríamos Hola ¿Qué te ha pasado? Un incendio Cuando era pequeña ¿Por qué me miras así? Eres preciosa Esta película se estrenó En el Festival de Berlín ¿Y qué tal? Pues hemos comentado Cine holandés En realidad Pertenecería más Al cine británico Lo que pasa es que La directora es holandesa Sasha Pollack Y la coproducción es holandesa Y británica Pero sí que está ambientada En el Reino Unido Y sí que Exacto Y sí que en realidad Tendríamos como una variante nueva Una variante De ese realismo sucio Social inglés Que es muy Ken Loach Quizá más Andrea Arnold Que es una directora Que lleva un poco más al extremo Que Ken Loach Que a veces es muy agridulce Y lo que sí que tiene Es un historión real detrás Tremendo Porque la protagonista Vicky Knight Que ya era protagonista De la anterior película De la directora De Sasha Pollack Es una superviviente De un incendio De un incendio en un pub Que es de lo que trata la película La película nos habla De una chica Que es enfermera Que fue superviviente De un incendio en un pub Un incendio que nunca se resolvió Nunca se supo Qué lo había provocado Quién lo había provocado Y ella tiene quemaduras Muy importantes De tercer grado Creo que las duras Son las de tercer Nunca sé si las de primer grado Creo que las de tercer grado Son las peores Pues ella tiene unas quemaduras Y es la propia actriz La que tiene esas quemaduras No es maquillaje No hay nada de eso Porque ella Fue protagonista De este incendio exactamente Es un caso real Es un caso real Que afectó a la propia actriz Que protagoniza ahora la película Exacto De hecho La directora escogió a la actriz Ya para la anterior película Que también va de una De una chica A la que su marido Le tira ácido Digamos que por eso Digamos que ella tiene Esa luz Que produce esas quemaduras Esta actriz Esta chica real Que siendo pequeña Tuvo este problema Luego cuando creció Se hizo enfermera Enfermera que trata Los casos que ella padece O sea Ella trata en la unidad De quemados En un hospital Con lo cual Es súper interesante Y en este personaje Es un poco Esa historia De una persona Pues que tiene problemas De bueno Tiene severas quemaduras Obviamente eso Conoce a una chica En el hospital Que acaba de intentar suicidarse Con lo cual Ella digamos Que es una enfermera Ese tipo de enfermedades Y lo que se establece Es una relación con ella Pues un poco complicada Y con su círculo Pues que es el típico círculo De película inglesa social Un poco desestructurado Con la madre Que el padre les abandonó Ese tipo de película Y lo que podría parecer Un dramón de tomo y lomo Es lo que te iba a decir Que es complicado La verdad que Fluye hacia la esperanza Digamos Que no es una película Desesperanzada Y que sobre todo Ver a esta chica Que es una fuerza De la naturaleza De verdad Es una actriz Pero a la vez Ella es una enfermera Y a la vez Es una chica Que ha pasado Por lo mismo Que su personaje La verdad que Es duro Pero a la vez Está muy bien La verdad que La película Funciona muy bien Estaba acordando Del protagonista De la serie Del reino No me acuerdo Como se titula El reino De mi pequeño reino De peluche Ah sí, sí Que te gustó Lo comentaste el otro día No, pero que él también Vivió Lo mismo Lo que está representando Bueno, vamos a Durante este verano Hemos hablado De grandes estrenos Y de reestrenos Como la trilogía De Spiderman Que comentamos el otro día Este viernes tenemos Un reestreno Que no sé si exactamente Es eso Bueno, este viernes Podemos ver Rocky 4 Pero la última versión Del director Que no sé Que no sé qué significa Esto exactamente De qué estamos hablando Bueno, realmente es Rescatar De todo el bruto Que había Del montaje final Piensa que es una película Que la montaría Que la montó efectivamente La propia productora Que no la montó El director no tuvo mano Ahí No se hacía eso En los 80 Cine comercial Como Rocky Era la productora La que montaba la película Y hacía el montaje Que le parecía Con lo cual Es verdad Que habría seguramente Mucho descarte Ya no solo de escenas Que luego son repetidas Quiero decir De combate Entre Iván Drago Y Rocky Sino probablemente Alguna escena más Incluso de su viaje a Rusia Bueno Probablemente La verdad que no la he podido ver Pero probablemente Haya mucho material Y yo creo que hay Un fandom muy grande Con Rocky A mí me sigue sorprendiendo mucho España además Es particularmente Un país en el que Todas las películas De Rocky Y las películas Las siguientes Las películas Del personaje Ahora no me acuerdo Del personaje De su rival De Apolo De Apolo Y las películas Del hijo de Apolo De Cri Funcionan muy bien Funcionan fenomenal Tú lo eres Yo reconozco Yo reconozco Que la primera Siempre que en la tele Zapeándote la encuentras Me la acabo Me quedo viéndola Rocky Rocky Sí, sí Oscarizadísimo Y esto lo trabajó Silvester Stallone Con el montaje Con el director Para el aniversario El 35 aniversario De la tele Es una forma De marketing Más que otra cosa Que han cogido Al propio Stallone Para que escoja Él un poco Junto al director Qué cosas habría cambiado De lo que no se pudo hacer Cuando se se estrenó La película Pero es verdad Fíjate que Yo que sé La versión del director Estamos acostumbrados A lo mejor Yo sé En Apocalypse Now Cosas así En Rocky 4 Claro En Rocky 4 Sorprende A lo mejor Sí que hay algo Un interés artístico De presentar Por supuesto Más allá del comercial La voluntad del director Que en estos casos No se respetaba Lo tenían firmado Quiero decir No era nada Que le supusiera un trauma Porque no lo tenían firmado Si se lo hacían A Orson Welles En los años 50 Pues imagínate Como nacerlo A un director De los años 80 Y al propio Stallone Pues ahora él Que además ha sido director Y es guionista De la primera Rocky Y se llevó un Oscar Por cierto La verdad es que Todas las películas Funcionan muy bien Incluso esta 4 Que ya es una deriva Digamos la primera La segunda La tercera La cuarta Luego hubo la quinta Luego hubo Rocky Balboa Donde ya tenía un restaurante Estaba retirado Y luego las películas De Creed Que es el hijo de Apolo Donde ya en la última Ya no aparece Silvestre Stallone Pero apareció en las primeras La verdad que Son películas más que dignas Son películas bastante interesantes Y tengo que decir Que yo se las he puesto A mis hijos Y me he quedado flipado Puse la primera Porque sí que me parece Como a ti Rafa Que es una buena película Pero como les ha enganchado La historia de Rocky Balboa De este boxeador Y durante un tiempo Silvestre Stallone Actor favorito De tres niños De 7, 10 y 11 años Tengo curiosidad Por ver cómo funciona En taquilla Porque claro Esto es del año De los 80 Estaba todavía El muro Guerra fría Y claro Había un fondo ahí Que era el combate Entre Rocky Balboa Estados Unidos Con Drago Se llamaba Iván Drago El soviético Y tal Había ahí No sé si eso ahora Cómo habrá envejecido Que luego han coincidido En los mercenarios Esa película En la que se juntan Todos estos personajes De la violencia Del cine de acción Es muy de hacer Un pase homenaje Y en donde la gente Sí que se anima normalmente Yo creo que va a tener Pocas copias Y se va a estrenar Más como curiosidad O como algo Para digamos Para nostálgicos De este cine Gente que quiera Llevar a sus hijos Venga vamos ahora Con otro estreno De esta semana Este viernes Se estrena Nueva película Fernando Trueba Se llama Isla perdida Y el viernes De la semana que viene Lo va a hacer El propio hijo De Fernando Jonas Trueba Con otra película Que se llama Volveréis El título de esta La banda sonora Que estamos escuchando Es La isla perdida Y Trueba Vuelve Espera Creo que tenemos El trailer ¿No? Sí vamos a ponerlo Sabes que te esperábamos Hace una semana Y como no tuvimos Noticias tuyas Ha contratado a otro Tuve que hacerlo Pero si quieres Necesito una camarera Esto es temporal Solo Avisa con dos semanas Cuando quieras irte Ya tienes tan claro Que me voy a ir Algunos nos vamos A ir a tomar una copa ¿Te quieres venir? No soy muy de ir Al pueblo ¿Y vosotros Conocéis bien a Max? Nadie conoce a Max bien Es raro ¿Qué es lo que tengo que hacer Para que te fijes en mí? ¿Has venado? ¿Qué? ¿Qué tienes aquí? ¿Tocas? ¿Qué tal está Isla perdida? Pues Hombre La verdad Que no sé El azar Que tiene Pero la posibilidad ¿Cuál es la posibilidad De que padre e hijo Estrenen en una semana En una Con una semana De diferencia La verdad Que es tremendo ¿No? Pues Es un cambio A lo que venía Haciendo últimamente Fernando Trueba La verdad Y sobre todo Sorprende Que haya podido contar Con Matt Dillon Un actor absolutamente Reconocible Junto a su Aida Folk Que sí que lleva Trabajando Con él Mucho tiempo Desde Desde el embrujo De Shanghai Donde se conocieron Y siempre le ha dado Un papel en sus películas Porque le parece Digamos su actriz fetiche Pero este trabajo Con Matt Dillon Es sorprendente ¿No? Sí Tiene una conexión Con la música ¿No? Los dos son Grandes amantes De la música cubana Matt Dillon siempre lo dice Bueno, dice un documental Sobre un músico De estos olvidados En la estela Feloz Incluso anterior Al Buenavista Social Club Pero Sí, de hecho Se conocieron En un restaurante En Los Ángeles En el Carlitos Gardel De Los Ángeles Lo cuenta Este Santiago Berú El colaborador vuestro También En Cinemanía Que le entrevistó Y la verdad Es que es muy sorprendente Encontrarnos A estos dos personajes Juntos No porque No veamos Que Trueba Que os acordáis He rodado en Hollywood Con Antonio Banderas Too Much Hace muchos años Y ha rodado muchas cosas También con sus documentales Pero sí porque Matt Dillon Nos viene como de otro mundo ¿No? Y aquí Pues eso Es un misterioso Dueño de un restaurante En una isla griega Que oculta Exacto Digamos que No hay que hacer spoiler Porque llega Ida Folk Que quiere trabajar allí Y se encuentra que solo ya Está ocupado su puesto en cocina Y tiene que trabajar de camarera Y bueno Se van a ir conociendo Va a haber ahí un proceso De enamoramiento Pero con un pasado ahí Un poco turbio De este Max Del que nadie parece saber nada En este lugar Que está bellamente fotografiado En la película Bueno pues entre los estrenos Esta semana tenemos Cine Español De Fernando Trueba Con Mac Dillon Con Mac Dillon Que vuelve a la gran pantalla Y la que viene Jonas Trueba Con Volveréis De la que ya hablaremos Sí Carlos Marañón Muchísimas gracias Un abrazo Hasta la semana que viene Un beso Música 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 La Ventana Con Marta Delvado Hay dos tipos de motoristas Los motores Música 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 La escena post créditos Música Con Santi Alberú Y Miguel Anomalo Música Recibimos a Santi Alberú Y Miguel Anomalo Que hoy vienen con la película Más delicada De la filmografía De Spielberg Yo creo que os habéis metido En un lío Vaya buenas tardes Buenas tardes Sí Nos hemos metido en un lío Buenas tardes Yo es que no sé Por qué nos lo ponemos tan difícil A ver amigos Es que habéis elegido una película Yo no sé si tiene sentido Va a ser delicado Añadirle una escena post crédito Pero no sé si va a ser La única dificultad Que vais a encontrar Vamos a pasarnos toda la tarde Nerviosos Pensando si estamos metiendo la pata Si se dice Schindler O Slinder ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Toda la tarde Mordiéndonos la lengua A ver Marta ¿Puedes decir tú El título de la película De hoy Alguien con cabeza? Sí Con mi alemán nativo La lista de Schindler Increíble Maravilla Un 10 Maravilla Esto es Esto es un periodista Y tú y yo aquí No pintamos nada Nada, nada, nada Yo lo dejaría aquí Sí, la verdad es que sí Pero como tenemos Un contrato verbal No vinculante Efectivamente Queridos oyentes Hoy vamos a diseñar Escenas post créditos Para la lista De este señor Un clásico de 1993 Dirigido por Steven Spielberg Que adapta la novela homónima Basada en una historia real Del holocausto Esa que a ti te da pereza Volver a ver Porque es que es en blanco y negro Y tal Pero que es un peliculón Es un peliculón Y ya habéis traído resumen Claro, claro Y como siempre Ojo que va con spoilers Aunque también es verdad Que los spoilers De la lista de Schindler Si eres observador Te los hace pasar por la calle No, es como si tú vas por la calle Y no hay banderas nazis en Gran Vía Un poco de cómo acaba Ya lo tienes Alguna pista Si hay banderas nazis Si hay banderas nazis Pues no te preocupes Que estarán haciendo Una segunda parte Eso O algo así Pero bueno Tú por si acaso Pilla un billete a Portugal Cuando puedas Porque allí hay cines muy buenos Muy buenos Buenísimo Vamos con el resumen Nos encontramos En Telehistoria Real De Oscar Schindler Un nazi que Al estallar la segunda guerra mundial Decide acudir a Cracovia Para enriquecerse Ahora Mientras leo esta sinopsis Pienso Qué buena lección Qué tema más redondo Para una sección de humor Es imposible Que alguien se ofenda Todo saldrá bien El caso es que Schindler Comienza a contratar judíos Primero porque eran más baratos Y luego porque su contable Itzak Stern También judío Quiere evitar que suban A sus compatriotas A esos trenes Que parece que van a Extremadura Porque nadie vuelve Al cabo de unos días Aparece Amon Goz Que tiene nombre de Cueva Del Señor de los Anillos Pero es un general nazi De los sádicos Al que le han encargado Acabar con los judíos de Cracovia Los métodos de Goz Preocupan a Schindler Todo lo que un alemán Puede estar preocupado O mostrar alguna emoción Nada, he picado algo en casa Pide para ti Si no soy de comer, fuera El empresario redacta La lista en la que figuran Los nombres de los 250 empleados Que escaparán de morir en Auschwitz Entrar en esa lista Era casi tan difícil Como conseguir entradas Para el concierto de Paul McCartney En el WeThink Ya en la nueva fábrica El empresario crea Un ambiente razonablemente agradable Para sus trabajadores Permitiéndoles celebrar sus fiestas Y mantener sus costumbres Para escándalo de la COE Durante los meses siguientes Schindler gasta su fortuna Sobornando militares Y comprando munición ya terminada También reciclaba Votaba a sumar No compraba en Zara Un sol de hombre En 1945 De tanto ayudar Se queda sin dinero Pero para entonces Los alemanes han sido derrotados Sinner debe huir Porque lo de ser nazi Ya no queda tan bien En el currículum como antes O como ahora Los judíos para protegerle Le dan un anillo Con la inscripción del Talmud Quien salva una vida Salva al mundo entero Por lo menos no está En una taza de Mr. Wonderful La peli acaba como deben acabar Las pelis basadas en historias reales Con imágenes de la gente auténtica Para que digas Ay, pues si que se parece ese Bueno, este no mucho También hay un vídeo De los actores dejando piedras y rosas Sobre la tumba de Schindler En la que se puede leer La verdad es que me declaro fan absoluto De estos resúmenes La peli es del 93 Así que en 2024 Se cumplen 30 años De la noche de los Oscars En la que la lista de este señor arrasó Claro, 31 años de estreno 30 años de los Oscars Y en esa noche se llevó 7 estatuillas Incluyendo mejor película Y mejor Perdón, había leído Mejor dictador Mejor director Así es No vamos a hacer un ranking ahora De lo otro En febrero de este año La revista estadounidense The Hollywood Reporter Publicó un reportaje En el que desgranaba Todos los secretos De la producción de la película Así que Si os parece Empezamos con el juego Y luego Vamos con el desarrollo Vale, me parece Bueno Porque lo tengo aquí Escrito en el guión Que en realidad No me acuerdo Del orden en el que Hacéis las cosas Santi ¿Me tengo que acordar yo? ¿Lo tengo que pensar yo? Que tengo un hijo Santi Que hagas lo que quieras Hombre Lo siento Marta Venga Que me hacía gracia Que me hacía gracia Pensaba que estaba otra vez Enzapeando Santi Empieza ya con el juego Lo que quieras A ver si de repente Se van a acordar De que falta una final De taekwondo O entregar una medalla De tanca Vuelve el descenso De aguas bravas Venga Primera curiosidad Decimos tres Y una es falsa Durante el rodaje Steven Spielberg Lo estaba pasando mal Pero mal de verdad Estaba cansado Con la presión Por las nubes Y rodeado De muchas historias Desgarradoras Su amigo Robin Williams Se enteró Y le llamaba Todas las tardes Para animarle Hasta que no oía Una carcajada No dejaba de contar chistes Que es una versión rara Del cuelga tú Que no cuelga tú La segunda Ingman Ing Jolín con los nombres Hoy Bergman El señor Bergman Director de clásicos Como El séptimo sello Quiso dirigir la película Se encontraba En un momento terrible De su carrera Nadie le financiaba Ningún proyecto Ni le ofrecían Dirigir una película De superhéroes Ni nada Fue a ver a Spielberg Y le dijo Mira Sé que tiene los derechos De la novela Lo dijo con un hacento Dijo Déjame dirigir esta película Lo necesito Spielberg le contestó Que tenía todo preparado Para irse en tres semanas A Cracovia a rodar Así que No se llevó Ni el aplauso Ni el juego del programa Fatal Tercera anécdota Cuando contrataron A Liam Neeson Para el papel Spielberg le dio Una referencia muy concreta Le pidió que Para su interpretación Se fijase en Steve Ross Un carismático productor Que se llevaba bien Con todo el mundo Vale Sé que la del jefe majo Parece ciencia ficción Ya de entrada Pero cuál creéis que es No en este programa Radio No 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 En este programa No En otros programas Amor Es documental Yo no tengo ni idea Pero me ha gustado mucho El acento De lo de Matt Bergman Me ha recordado El primo Larry Tienes que restregarme Que lo sabes pronunciar No me dejes pasar Ya te he dicho que he dicho señor Pero sí, sí Yo me quedo con esta Yo también Porque es la que me acuerdo Por leer el acento Pues Correcto Tener razón Los dos Aunque había truco El director que quería dirigir La lista de Schindler Y se encontraban a horas bajas Era Billy Builder Y no Bergman Anda A pesar de este momento incómodo Cuando vio la película Dijo que Dijo que Spielberg Era el mejor Para este trabajo Y que había conseguido Perfección Absoluta Eso es lo que dijo Lo que pensó fue Conorrea malparido Aunque ahora nos parezca normal Que Billy Builder Se deshiciese por dirigir La lista de Schindler En su día no era Un encargo fácil Spielberg estuvo asociado A ella desde un primer momento Pero no encontraba guionista Martin Scorsese Le tuvo que echar un cable La búsqueda del actor principal Se hizo eterna Era un proyecto muy delicado Y por aquel entonces No había casi películas Que hablasen del holocausto De hecho no había Ni libros Que hablasen del holocausto En los 80 En los libros de texto De la mayoría de las escuelas De Estados Unidos Cuando llegaban al holocausto Pues silbaba Miraban hacia el techo Habían Los judíos Hitler El desconocimiento De los estadounidenses Sobre esta desgracia Hizo que Spielberg Dijese algo así como Esto no puede ser María Teresa Y se animase A contar esta historia También te digo Que tal y como está La educación en Estados Unidos Marta lo sabrá Igual tendría que haber empezado Por dirigir una temporada De Barrios Esa Una temporada Una temporada Una temporada Una temporada Ya vuelve Ya vuelve Una temporada De Barrios Esa Muy loca Que has propuesto ahí En unos planos Carísimos En blanco y negro Con Ralph Fiennes Haciendo de Espinete Un momento Millennial Cuidado con Espinete Cuidado Primero Literalmente Porque está contaminado Con amianto Y no hay que acercarse Y segundo Porque de hecho Espinete Inicialmente era un personaje Para el Barrio Esa Como israelí Así que lo de que lo hiciera Ralph Fiennes Te sobra Tendría que hacerlo Ben Gisley No puede ser Acabas de matar Así a lo tonto Una parte importante De mi infancia Esto se merece Un carmena No te lo perdonaré jamás Y si quieres El verano que viene Hacemos Espinete Postcreditos Ya pensaremos Anotado Y otro dato importante Para entender La película Es el lugar Que ocupa Dentro de toda La filmografía De Spielberg Spielberg está bien dicho Está perfecto De hecho Efectivamente Rafa Aunque ya había dirigido El color púrpura O El imperio del sol Spielberg considera Que esta es su primera Película adulta Por un momento Pensé que decías Que era su primer porno Y he pensado ¿Qué versión ha visto Santi En esta película? Tienes la mente Sufísima hoy Pero bueno sí Spielberg estaba ahí Con sus tontases De alienígenas Y arqueólogos Con latios Y otras cosas Y de hecho Esa es su mayor virtud Porque gracias a su mirada Juguetona La lista de Sintler Empieza como una película De intriga Una especie de Usence Eleven Que hace que cuando llega El drama El espectador lo sinta todo Mucho más Venga hemos ido desgranando Bastante bien Las curiosidades Alrededor de esta historia Que es conocidísima Pero hay algún elemento Que os guste especialmente Por la que la hayáis elegido Yo tengo uno muy claro A mí lo que más me gusta De la lista de Sintler Es el blanco y negro Pero no Se oye el rumor Culturito Pero no No es por lo bien que queda Que también Sino porque nadie quería Que Spielberg rodase En blanco y negro Todos los ejecutivos Megaproductores Y demás burócratas Le decían que era un suicidio Que nadie la querría Ver si era en blanco y negro Intentaban negociar Que bueno Que la rodas en color Que en los cines La emitirían en blanco y negro Y luego ya en VHS La venderían en color Y Spielberg se empeñó Y al final Ganó Y le quedó un peliculón Y que moraleja Sacamos este cuento Que la historia del arte En los últimos 100 años Está íntimamente ligada A ejecutivos mediocres Diciendo chorradas Que si un día un oficinista Ha venido arriba Porque en su despacho Tiene un cartelito Que dice Executive Programming Chifo mis cojones Quiere darte Consejos artísticos Tú le dices que sí Y luego no le hagas ni caso Me ha quedado clarísimo Miguel ¿A ti qué es lo que más Te gusta de esta peli? Pues a mí lo que más me gusta Es lo guapo que está Liam Neeson en la película Bueno, es otro motivo ¿Vosotros habéis visto Una foto del Schindler de verdad? Se parece tanto a Liam Neeson Como yo a Liam Neeson Para ser fieles a la realidad A Schindler tendría que haberlo Interpretado Kelsey Grammer Que es el que hacía de Fraser Si me apuras Si me apuras Iker Jiménez Se parece mucho más A Oscar Schindler Que Liam Neeson Aunque ya sé Que Iker Jiménez Haciendo de nazi arrepentido Es poco creíble Bueno Me encanta Porque mira que es una película Que te dice Que lo que importa Son tus acciones Y lo que eres No lo que pareces Pero Es muy consciente De que para que la vea mucha gente Los que salen Tienen que ser guapos Spielberg Además de cine en mayúsculas Despliega toda su habilidad De vendedor Para que el mensaje Sobre la barbaridad nazi Llegue a la mayor cantidad De gente posible Así que yo digo Exijo Que alguien le abra Una cuenta de Tik Tok Toca Spielberg Para que haga lo suyo De dejar mal a los nazis Venga Después de todo este preludio Son los Beatles cantando en alemán No íbamos de acentos No se le escapa una De la musiquita Y antes Bowie cantando en alemán Venga Vamos a lo nuestro Que son las escenas post-creditos Que habéis imaginado Para la lista de Schindler Voy a empezar yo Que no sé si Santi Se ha recuperado todavía La cámara recorre La cámara recorre una casa en silencio Vamos fijándonos en los detalles Hay fotos antiguas De la Italia de entreguerras Llegamos al salón Donde un hombre de mediana edad Observa fascinado Y sin poder moverse A un anciano Al que reconocemos Como uno de los protegidos De Schindler El hombre de mediana edad Por fin reacciona Y deja una taza de té En la mesa Guau Dice Yo Qué historia más dura Yo Es que Yo no sabía Que había sido así Para usted El hombre se levanta Y le acerca al anciano Una foto Le explica Es mi padre Estuvo conmigo En el campo de concentración Y la verdad es Es que nos lo pasamos muy bien La cámara revela Que es una foto De Roberto Benigni En la vida es bella ¡Pum! Y en segunda parte Hombre pues Pues es que esta vez La hemos colado Porque a continuación ya hay Lo que pasa es que No es una película Es el telediario Que nos comen los nazis Marta que nos comen Bueno Se podría hacer Si queréis La lista de Florentino En la que un rico empresario español Contribuye a la integración De inmigrantes Fichándolos para el Real Madrid O la lista de Amancio En la que las donaciones De otro magnate No hacen nada Por reducir Las listas de espera De la sanidad pública Está bien Está bien Cada día mejor Santi ¿Tú qué? Yo Entro con una pantalla En blanco Y sonido celestial Vemos A Liam Neeson A Oscar Sindler Caminar por un pasillo blanco Una voz dice Hola Oscar Bueno Eso es que me ha salido Batman ahí Hola Oscar Hola Oscar La voz Es la de Morgan Freeman Porque Sindler Se encuentra ante Dios Al principio se asusta Pero Dios le tranquiliza No te preocupes Oscar Ha sido un buen hombre Y el cielo te espera Pero antes de regalarte De la vida eterna Me preguntaba si Tenías ganas De una nueva misión Este verano El éxito que estabais esperando Sindler and God Dos tipos duros Acabando con la injusticia en el mundo Vienen del cielo Para santificar tu culo Para mayores de 18 años Al final había cine adulto Veo el éxito aquí Veo el éxito en esta Habéis traído una propuesta Hecha con inteligencia artificial Pues sí Porque siempre es bueno Burlarse de lo patético Que es el uso creativo De una herramienta Que puede evolucionar Y convertirse en un robot asesino Dentro de unos pocos años Oscuridad total Con una música suave Y solemne de fondo Texto en pantalla Una década después Una tienda peculiar Con un cartel que dice Sindler y Stern Reparaciones y suministros Oscar Sindler Y Isaac Stern Están detrás del mostrador Discutiendo mientras Intentan arreglar una tostadora Sindler Riendo ¿Seguro que esto es una buena idea? No sé nada de tostadoras Stern Sonriendo si pudimos gestionar una fábrica Podemos manejar una tienda de reparaciones De repente Entra Amon Goet disfrazado Con gafas de sol Y un sombrero enorme Goet Nervioso Eh ¿Pueden arreglar esto? Saca una cafetera rota Sindler y Stern Intercambian miradas divertidas Texto en pantalla Próximamente Sindler y Stern En reparaciones y risas La pantalla se desvanece a negro Sindler y Stern En reparaciones y risas Tengo que reconocer Que yo hasta la vería Pero eso de incluir ahí Lo que habrá pasado Por la mente De esa inteligencia artificial Eso de la tostadora A mí que propongo una comedia Uf A mí creo que esto Lo podría haber propuesto Nuestro amigo Lalo Tenorio Al que desde aquí manda un beso Y lo vería Beso Lalo Yo vería Sindler and God ¿Eh? ¿Ah, verías Sindler and God? Sí, me ha cautivado también Yo Yo Hay que votar, ¿no? Hay que votar Hay que elegir Marty ya lo ha hecho Yo me quedo con Liam Neeson y Morgan Freeman Tiene un aire esto A autopistas del cielo Con Michael Landon Podría ir a su serie luego Estando Liam Neeson Seguro que se enfada Y acaban a hostias Pues parante chicos Hasta unos millones Y la hacemos Santi, Miguel Muchísimas gracias Gracias a vosotros La semana que viene más Adiós No Santi, no te vayas Siéntete ahí, acercado Miguel, no sé si se ha ido Porque estaba Está en Asturias Radio Asturias Miguel, ¿sigues por ahí? Sí, estoy Es que os he despedido Yo me estaba levantando Miguel Yo estaba bailando aquí Con la musicaza Es que tenemos aquí A Julia Molina Julia, buenas tardes Buenas tardes Vamos a encender Y os invitamos a que os quedéis A hablar con Julia Julia, ¿qué tal? Pues muy bien ¿Qué tal la noche? Vienen muy bien Muy bien Estrenamos una la vida Entonces está genial Que haya más gente En este estudio Porque yo ayer te vi muy suelta Con ese es una la vida Que hemos resuelto Se vino arriba Bueno Podrías haber resuelto Si no se hubiese resuelto La noche anterior Entonces digo A ver la depilación ¿Tú nunca has acertado? No, no, nunca O sea, además es que nunca Sé por dónde va O sea, que en este mes igual Soy yo el único Que ha acertado una vez El verano pasado Sí, pero vamos a contar Cuáles son las condiciones De acertar Yo os voy a poner ahora Un sonido El suena a la vida, ¿vale? Entonces tenéis que intentar Acertarlo Problema Si lo acertáis A partir de la una de la mañana Os vamos a llamar Estos son gente de mal vivir Para que os llevéis El premio imaginario O sea, yo me vengo a Asturias A poder dormir Y ahora voy a tener que quedarme Madre mía Es posible Si lo aciertas No suele ser fácil Pero bueno El sonido es este Maravilla Ponlo otra vez Vamos a ponerlo otra vez Es que primera vez Tiene un toque De baile étnico Sí De folk Hay algo de hueco Hay algo de Pero al final son otra cosa Ahí, mira A ver, el león Así que rula ahí No, te voy a decir lo que es Apuestas, a ver Sabéis que yo no sé lo que es Entonces yo esto Me lo llevo luego al programa Y el técnico nos va diciendo Si es o no es Entonces tenemos que estar Los cuatro despiertos A la una y pico Bueno, si no estoy despierto No pasa nada Con el móvil en sonido Quedamos si creéis Mira, estamos en un bote de madera En una barca ¿No? De madera De esas de las del retiro Imagínate Y hay unas Como unas pelotas O unas botellas Vacías Que están Rodando por la barca Ajá Vale Y en ese momento Aparece un submarino alemán Con Morgan Que dirige el Liam Neeson Oye, pues a mí me gusta Esta apuesta No sé Además tiene mucho detalle En una barca Me gusta ¿Vosotros reíros? A ver qué decís A ver Yo no lo sé Yo creo que es algo hueco Sí, sí Es algo hueco ¿Vale? O sea, tengo Tienes que especificar Tienes que especificar Qué es esa cosa hueca No lo sé Yo voy a decir Alguien cocinando Alguien cocinando Muy poco específico Algo hueco Alguien cocinando Con un instrumento hueco En un país Lejano Multicolor Mientras a su espalda Alguien repara una tostadora Vale Bueno Lo dejo apuntado Gracias El sonido A mí me parece tan evidente Que me da vergüenza Verbalizarlo Pero bueno Pues es la lluvia Que anoche Golpeaba contra el tejado De mi habitación Porque no sé si os he dicho Que estoy en Asturias Y aquí se duerme bien Llueve Lluvia en el tejado Perfecto Apuntado A ver En la cierta zona la vida Rafa Es un grupo De folclore Que usa instrumentos De madera Y los golpea Sobre unas grandes piedras De su lugar de origen Vale Nace probablemente En el África Oriental Te puedo adelantar Que esto casi seguro que no es No Porque llamó un oyente ayer Y dijo que creía Que era un instrumento Vasco Vasco Sí No me acuerdo el nombre Chalaparta Chalaparta Exacto Lo he pensado de la chalaparta Rafa Rafa quieres dejar de llamar Y fue un no rotundo ¿Quién llamó? Fue un no rotundo Entonces Creo que no va a ser Pero bueno Yo lo dejo aquí Aparte de algún homenaje Partidos del Athletic Creo que he visto esto Pero no es Creo que no va a ser Pero bueno Los demás quedan A ver si esta noche os llamamos Eso es que habéis ganado El premio imaginario Vale Veremos a ver Y esta noche Pues hacemos el faro aquí Aquí Sí Y eso nos ha llevado a pensar En la marca España Pero no en la turística Sino la que representan Los investigadores españoles Que trabajan desde aquí Para conseguir avances médicos Así que esta noche Vamos a hablar con el CINIO Con el Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Porque están desarrollando Un fármaco Ojo Que active nuestras ganas De hacer deporte Ah sí Entonces claro Imaginad lo que podría suponer En combinación Con fármacos como Ocempic Para gente que tiene obesidad Sería fantástico Claro Que es lo que le pasa Que activa O que puede activar Nuestro cerebro Para tener ganas De hacer deporte El divorcio Y llevar eso Y llevar eso a un fármaco Miguel, Santi Veis que hay gente Que hace cosas interesantes Más allá de inventarse Escenas por crédito Basta de humillarnos En la radio nacional Por favor A mí esto del fármaco Me interesa muchísimo Yo estoy dilapidando A gente de dinero En suscripciones a gimnasios Que no estoy aprovechando Yo también Lo utilizaría muy bien Y luego Os cuento Que estamos intentando Llegar a conseguir Cuál es la palabra Del verano Entonces le hemos estado Pidiendo durante estas semanas A los oyentes Que nos mandasen Palabras que para ellos Hubiesen definido Su verano De manera personal O en general Porque el último programa De la temporada de verano Lo vamos a dedicar A esa palabra Que elija los oyentes Entonces hemos escogido Cuatro finalistas Que son desconexión Cambio Disfrutar Y silla Silla Por lo de las sillas al fresco Y estas señoras Con las que estamos hablando Cada semana Entonces hemos sacado Una encuesta En la web de la cadena SER Que pueden encontrar En todas las redes sociales Del faro Arroba el faro ser Y pueden votar Pues voy a hacerlo Entre esas cuatro palabras Pues crédito no está No está Pero para el año que viene Podemos pensarla Como palabra del verano Basta de humillarnos En la radio No, todo lo contrario Todo lo contrario Mira, te regalo Esta canción Por si os sirve Julio, os escuchamos Hasta luego Muchas gracias Ahora sí, Santi Miguel, gracias Gracias, chicos Hasta pronto Bien Bien Mariposa Pero al llegar a Agosto Vaya, vaya Aquí va Israel Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya La climática en la ventana, con Rocío Gómez. Abrimos la última hora de programa. Empieza la climática. Rocío Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. La última hora. La última hora. Vamos a saludar también a Pablo Larán, que está aquí con nosotros. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Va pasando el verano y en esta sección nos propusimos al principio encontrar proyectos sostenibles que ya están en marcha, que están funcionando, para mostrar que un cambio de modelo más respetuoso con el medioambiente, con nuestros recursos naturales, es posible. Y buscando y buscando, Rocío, hemos encontrado tantos que se nos acumulan. Así que hoy vamos a dedicar esta sección a esas ecotopías. Eso es. Te iba a decir que era la última hora y la última sección. Y la mala noticia es que se acaba el verano. Y que hay un montón de malas noticias. Una de ellas es que se acaba el verano, pero no el calor. De hecho, la verdadera mala noticia de este año es que estamos batiendo récords de altas temperaturas. Y no parece que eso vaya a acabar. Pero la buena noticia es que hay gente haciendo cosas. Eso es. La semana pasada me quedé pensando en esa idea que nos ronda de llegar tarde a frenar el cambio climático. Así que hoy traemos ración doble y que van al punto clave del problema, al foco. A esa combustión de fósiles, que es el problema en cuestión. La combustión fósil sirve para la energía, para calentarnos o enfriarnos en verano y para muchas otras cosas que necesitamos. Y también para el transporte. Así que de eso van las dos ecotopías de hoy. La primera se encuentra en un cole. Me gusta vivir en un pueblo como Arroyo Molino. Tengo el campo casi en la puerta de casa. En Arroyo saben mucho de energía renovable. Muchas familias aún hacen su propio cisco. En la escuela aprendo cosas muy importantes. Que hay que comer sano y reciclar los residuos. Y tenemos nuestros propios huertos. La gente mayor nos ayuda a tenerlo bonito. En el cole también aprendemos a ahorrar en la factura de la luz. De dónde viene la energía que consumimos. Y cómo afecta eso al cambio climático. El edificio consume energía renovable. Porque el ayuntamiento las ha contratado con una cooperativa de confianza. La energía limpia debería ser un derecho al alcance de cualquiera. Pero no es así. Y si enseñamos a nuestra familia y a todo el pueblo lo que estamos aprendiendo en el cole. Y si cultivamos nuestra propinería. Como si fueran tomates. Como si fueran tomates. El Colegio de Arroyo Molinos de León, en Huelva, no es un cole cualquiera. Por tercer año consecutivo ha ganado la bandera verde como ecoescuela. Tienen un huerto, patrulla de reciclaje. Y lo que ha conseguido el premio este año es que han llenado su tejado de placas solares. Iván López forma parte de la asociación de madres y padres de alumnas de la ecoescuela. Y es vicepresidente de Arroyo Alumbra. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nace esta idea de cultivar energía en el tejado como si fueran tomates, como decían en el audio? Sí, pues mira, nace de una iniciativa de una asociación, una asociación Muti. Que somos personas de los pequeños pueblecitos que están alrededor. Que se centraba primeramente en lo cultural, pero que tenían también una vertiente centrada en temas de energía. Y a través de las inquietudes propias de la asociación. Y de experiencias desagradables que una parte hemos tenido con las facturas de la luz. Y con las distribuidoras y demás, pues quisimos poner en marcha un proyecto, sobre todo que se centra en el colegio. Para unir también, ya no solo que pueda beneficiar energéticamente a la vecindad, sino en el plano educativo. Y el Colegio de Arroyo y Moïse de León, como había escuchado en la introducción, pues se mueve mucho en temas de medio ambiente, ecoescuela, reciclaje. Le faltaba la patita de la energía que es la que hemos impulsado nosotros. Iván, además esto ya no es solo un proyecto a futuro. Las placas ya están instaladas. ¿Cuánta energía vais a conseguir con las placas y para qué se va a usar esa energía? La instalación ya está completa. Lo que es la instalación está completa. Nos falta el último pasito, que es el proceso en el que estamos. Van a producir 42 kilovatios, que podemos llegar a unas 30 familias del municipio, más unos 5 negocios también locales. Y el colegio, que además han montado otra instalación y es autosuficiente. Entonces vamos a llegar, sabiendo que es un pueblo pequeñito de 950 habitantes, es un número significativo de familia a la que podemos atender. Que son socias, van a ser todas socias de la cooperativa, porque nos hemos cambiado de asociación a cooperativa. De asociación Mutis a cooperativa Arroyo Alumbra y a este proyecto de la energía del cole, que han llenado todo el tejado de placas solares para lo que hicieron un crowdfunding. Cuento todas estas patas porque, aparte de dinero, recibieron también mano de obra y materiales. Es una obra colectiva. ¿Cómo habéis conseguido implicar a tanta gente en un pueblo, ojo, de 900 habitantes? ¿Y cuándo, no sé si has contado ya, cuándo se pone en marcha esta energía? Sí, mira, una de las cosas que nos diferencia como comunidad energética es justamente el proceso que hemos hecho, tanto de aunar a toda la comunidad, tanto local como externa, y el proceso de formación que hemos tenido que ha sido muy colaborativo, muy democrático y muy participativo. El crowdfunding fue alucinante. Han participado un montón de gente del municipio y después, verdad, que hemos contado con el apoyo, que eso ha sido especial, de Greenpeace, que donó y apoyó un montón, hizo mucha difusión, de Elmia, que es la instaladora, que ha aportado un montón de manos de obra, y de la empresa Logic, que nos donó toda la placa. Entonces eso, junto con el dinero que recudamos, ha sido la difusión que se hizo a través de la plataforma Goteo y del seguimiento, de verdad que nos han hecho muchos seguimientos, prensa y demás, por como estamos haciéndolo, y por ser un pueblo pequeñito y tener el seguimiento desde el colegio, que es nuestro pilar fundamental de donde hemos nacido. Has mencionado a Greenpeace, perdona, y es que justo tenemos a Miguel García, que es coordinador de la Escuela de Activismo, y él me ha ayudado mucho durante esta sección a ponerme las pilas y a ir encontrando muchas de las ecotopías que hemos ido conociendo este verano, a raíz del cómic del que hablamos, ¿te acuerdas? Sí, en principio. De aquel que publicaron con Asti Berry. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ti, gracias por la ayuda para sacar adelante esta sección. Y ahora, ¿por qué decidisteis apoyar y premiar desde Greenpeace este proyecto de la energía del cole? Pues, bueno, esta surge de una iniciativa que lanzamos hace algunos años, en la que estamos buscando proyectos que impulsaran soluciones ciudadanas para acelerar la transición energética, ¿vale? Y en este sentido, el proyecto de Arroyo Lumbra, bueno, pues implica toda una gestión energética que coloca en manos de la ciudadanía pues el derecho a producir su propia energía, a cómo decidir consumirla, a cómo distribuirla y además desde un proceso colectivo que es súper interesante porque no solo promueve un modelo energético más sostenible y que además incide en la comunidad, como venía diciendo el compañero, ¿no? Que no solamente el cole es autosuficiente, sino que también tiene un impacto en la comunidad y que tiene un impacto positivo también a la hora de reducir las emisiones de CO2 que emitirían si usaran las fuentes de energía tradicionales. Entonces, para nosotros era un proyecto muy chulo porque unía, ¿no?, como diferentes elementos que promueven una transición energética justa y que coloca a la ciudadanía, en este caso a los niños, niñas, profes y familias como en el centro, ¿no?, de la toma de decisiones sobre el tipo de energía que desean producir y consumir y cómo compartirla. Es que eso está muy guay porque, claro, cuando el nivel de concienciación empieza desde los más pequeños hasta, pues es que al final se va esparciendo, ¿no?, por todo, los niños luego van a su casa, se lo cuentan, las familias se implican, ellos mismos lo decían en el vídeo, ¿no?, que aquí está todo el pueblo implicado en este proyecto. Y esa cadena de conocimiento. Sí, yo justo creo que esta parte también es como muy interesante, ¿no?, como los pequeños se convierten en agentes de cambio y son ellos mismos, ¿no?, los que promueven este tipo de transformación, este tipo de cambios, que van a ver sus impactos en el futuro, ¿no? Claro. Antes del cole, Iván, lo primero que hicisteis fue, de hecho, crear una oficina de la energía, la que llamasteis La Alterna, y me gustaría preguntarte cuáles eran las principales dudas que tenía la gente y cómo se puede explicar una factura de la luz, que son tan complicadas. Sí, pues justamente la principal duda era la factura de la luz y por qué estaba subiendo tanto el precio, las facturas elevadas, en un pueblecito pequeño, donde muchas son personas mayores, donde la economía está muy apretada. Y esa era la principal demanda, que le explicáramos un poco eso y que también le ayudáramos con el bono social y demás. De hecho, La Alterna nace de problemas que socios de Muti habían tenido con sus comercializadoras y con sus distribuidoras, y a raíz de ahí intentan adquirir conocimiento para defender sus derechos. Y lo que hemos hecho es compartir los aprendizajes que íbamos teniendo, la formación que se iba teniendo para ponerle al alcance de cualquier vecino o vecina que tuviera una problemática parecida. Y la principal era eso, llegaban sobre todo personas mayores para, oye, mira, pasa esta factura de la luz, mira el gasto que estoy teniendo, o el bono social que muchos no sabían ni que lo podían pedir. Fuimos casa por casa a las personas mayores para informarle, para ayudarle a tramitarlo. Eran sobre todo eso, o ya en casos más apurados, intentar buscarle algún tipo de ayuda o cómo podían gestionar el funcionamiento de la factura porque tenían un problema de pago. Eso era lo principal, lo principal era centrado en la factura. Y además, a raíz de ahí se hacía un poquito de asesoramiento para que fueran más eficientes en su casa, detectarle los derechos domésticos que más consumieran, intentar orientarles un poquillo y demás. Te iba a decir que si habéis conseguido explicar la factura de la luz, ya misión cumplida, pero de esto que estás comentando del asesoramiento también, ¿esto tiene algo que ver con esto que me contaba Rocío de las patrullas de ahorro? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los patrulleros y qué es lo que hacían? La patrulla de ahorro está a otro nivel que es a nivel escolar, porque está la patrulla ecológica, se llama en verdad patrulla ecológica en el colegio, que es el trabajo que hace el propio alumnado en materia de reciclaje, de ahorro energético, de hecho ellos van por las clases y por los cuartos de baño que estén todos los grifos cerrados, que las luces estén apagadas mientras están en el descanso, en el recreo, que no se tiren basura al suelo o que vayan a los depósitos propios. Y a raíz de sumarnos nosotros, pues metimos la parte que era la energía. Y de hecho enseñamos a que hicieran pequeñas auditorías en sus clases para ver que el estudio doméstico consumían más, cual no, que las regletas no se quedaran encendidas para que hubiera ahí un consumo en pausa, que valoraran si necesitaban las clases tanto fluorescentes o cuáles estaban malos para haberlos cambiado. Y de hecho detectaron que justamente el lugar donde más consumo hacía el colegio era en la sala de profesores, en los recreos, cuando chupaban los tostadores, chupaban las cosas. Y de hecho, desde el mismo ayuntamiento se hizo un convenio para premiar ese ahorro y era que se hizo la media de las facturas y todo lo que llegaron a ahorrar, todo lo que estuviera de ahí para abajo, se le devolvía al colegio para que invirtieran en actividades o en proyectos que ellos entendieran que eran interesantes. De hecho, el dinero que tenían ahorrado lo invirtieron en el crowdfunding de las placas por decisión del alumnado. Eso lo decidieron ellos mismos en su asamblea. Miguel, estamos hablando de comunidades energéticas. No sé si vosotros tenéis un mapeo de cuántas hay y de si son una alternativa real, posible, al modelo actual. Pues sí, efectivamente son una alternativa real. Y más que real, además son urgentes y necesarias. Actualmente hay unas 350 comunidades energéticas distribuidas por todo el territorio estatal que producen y generan su propia energía de un modo sostenible. Y bueno, pues como veníamos diciendo con Iván, ¿no? Como que este tipo de proyectos promueven no solo un cambio en la forma de producir y consumir la energía, sino que también hay un cambio en la mentalidad, en cómo, cuándo y en de dónde proviene y cómo quieres que se produzca esa energía, ¿no? Y en este proceso de impulsar comunidades energéticas, además es un proceso que va cada vez cogiendo mayor velocidad y se va multiplicando por todo el territorio, son procesos que de forma paralela, pues va generando un fortalecimiento de la comunidad, ¿no? De estos vecinos y vecinas que deciden agruparse para producir su propia energía. Claro, me da la sensación de que, como todo es a nivel comunitario, la propia palabra lo dice, comunidades energéticas, pues eso, estamos hablando de localidades pequeñas. O sea, ¿nos tenemos que olvidar de esto en las grandes ciudades? No, de hecho, el principal barrio o la mayor comunidad energética a nivel europeo está aquí en España y es la Palo Renovable, que es una comunidad energética que aglutina a unos 1.500 vecinos y vecinas. Es decir, son como 10 mancomunidades que deciden coordinarse y trabajar juntos para generar su propia energía. Con lo que todo esto conlleva, ¿no? Por un lado, como proceso de fortalecimiento de la comunidad, de ponerte de acuerdo con tus vecinos y tus vecinas para instalar las placas. Por otro lado, el ahorro energético que les va a provocar, ¿no? Que se calcula que la factura energética de cada hogar se va a ver reducida en torno a unos 500 euros de manera anual y, por otro lado, lo que decía en un inicio, ¿no? Como el impacto medioambiental que una comunidad energética de estas características puede tener. Que se calcula que en la Palo Renovable... ¿Dónde está esto? Está en Rivas Bacia, Madrid, y son 10 mancomunidades que han impulsado esta comunidad energética, ¿no? Y se calcula que también el desarrollo de esta energía limpia lo que va a evitar es la emisión de unos 160, 170 toneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, bueno, como que aparte del impacto en la vida de la comunidad, en la factura de la energía, hay también un impacto medioambiental que no debemos olvidar que en estos momentos es importantísimo. Vamos a ir a la siguiente ecotopía, Rocío. Del sur nos vamos al norte. Eso es, hemos pasado por Madrid, pero seguimos más arriba, una ciudad, y seguimos hablando de este tema clave como el consumo energético. Pero, ahora vamos al transporte. La estación de control de contaminación situada en el barrio barcelonés del Eixample superó en 2022 el límite legal europeo, por encima de la plaza elíptica de Madrid, otro de los puntos negros de nuestras ciudades. Genís Domínguez forma parte de Eixample Respira y de Bicibus, la segunda ecotopía de la que hoy vamos a hablar. Genís, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste el Bicibus? Pues el Bicibus parte de una idea muy simple. Son niños y niñas que van en bici a la escuela juntos. A partir de aquí, en cada población o cada comunidad lo organiza de distinta manera. Y, por ejemplo, hay bicibuses que tienen un poco más de... Funcionan como un servicio, como un transporte escolar. Y son grupos de 10, 15 niños acompañados de unos pocos adultos que hacen un trayecto definido, van por carril bici, por zonas pacificadas, hasta la escuela, con aplicación para hacer check-in, etc. Y hay otros Bicibuses, como por ejemplo el que organizo yo en Sant Antoni, en Eixample Barcelona, que tienen un punto más reivindicativo y que consisten en grupos más grandes de niños y niñas ciclistas que van en bici todos juntos, ¿no? Ocupando toda la calzada, todos los carriles de la calzada y tienes un carácter más reivindicativo, más como una manifestación. Al final, nosotros decimos que nuestro Bicibus no es un buen ejemplo para replicar, porque es difícil atraer tantas personas en un Bicibus, pero que dos, tres familias yendo en bici juntos a la escuela ya hacen un Bicibus y ya funciona, ¿no?, como Bicibus. Jenny, si tienes alguna medida o alguna estimación de cómo está este proyecto mejorando la calidad del aire y, bueno, la calidad de vida en realidad en la ciudad. Esta iniciativa lo que nos permite es visibilizar de que la ciudad no tiene por qué ser como es, ¿no? No tiene que ser con el coche en el centro, pero la moto en el centro de vehículo privado. La ciudad también vive en niños y niñas que tienen derecho a moverse y desplazarse con su propio medio de transporte, ¿no? La bici les da la autonomía, que son ellos quienes conducen la bici y lo tienen que poder hacer con seguridad y autonomía, ¿no? Entonces, con el Bicibus lo que hacemos es promover el uso de la bici y lo que estamos pidiendo es que una infraestructura que sea 480, le llamamos, que tanto la pueda utilizar, una infraestructura ciclista que tanto la puede utilizar un niño o niña de 4 años como una persona adulta de 80 y que de este modo esta infraestructura sirve para cualquier persona, ¿no? Cualquier persona sería capaz de utilizar esta infraestructura. Y con esto es un poco como intentamos promover este cambio de hábitos en la ciudad, de moverse de una manera distinta. Me pareció bonito que antes de San Antonio esta idea había surgido en Bic cuando dos maestras decidieron cambiar esta manera de transportarnos, como cuenta Jenis, y empezar a ir en bici hasta el cole con nueve niños. Esa primera experiencia sigue viva y aparte se fue replicando en toda Cataluña. Jenis, ¿sabéis cuántos niños y niñas lo usan? De hecho, hay un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha estado investigando sobre el bicibús y han encontrado que ya en los años 90 se hacían bicibuses en sitios como en Bélgica y en Lisboa, incluso en Madrid. Hace años que está funcionando algún bicibús. Sí que cuando empezaron a hacerlo en Bic en 2020 sí que le dieron un impulso extra y a partir de aquí se fue propagando por distintas ciudades y ellos son nuestros referentes y cuando lo vimos quisimos hacerlo aquí en Barcelona también. Y ahora mismo en Barcelona tenemos bastantes rutas de bicibús. Tenemos cuatro rutas de bicibús en el Eixampla que la utilizan entre 20 y 60 personas cada viernes, ¿no? Estas rutas. Miguel, ¿hay otras ecotopías relacionadas con la movilidad que tengáis localizadas? Bueno, pues relacionadas con movilidad hay un montón de iniciativas. Sinidades a Bicibús, está todo el tema de pacificación de entornos escolares, ¿no? Que lo que promueven también suelen ser reivindicaciones ciudadanas y vecinales que lo que promueven es cortar el gráfico rodado en el entorno escolar de forma que los peques y las peques se desplacen en bicicleta, caminando, etc. Los consiguientes beneficios son la plantación, la transformación acústica. Y luego hay otro montón de iniciativas que también están relacionadas con impulsar modelos de movilidad sostenible. Que yo recuerde, de las que me contó Miguel, había una relacionada con recuperar vías de tren y otra recuperada con compartir vehículos. Si recuperamos a Miguel. Nombraba a Miguel, hacía referencia a esto de pacificar la ciudad. Genís, yo no sé si esto tiene algo que ver, esto de ciudad pacificadora o pacificar una ciudad con esto de la revolta escolar, de la que también formáis parte. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir este término? La revolta escolar es un movimiento que lo organizan las asociaciones de familias de distintas escuelas de Barcelona, pero también de Madrid, de Badalona y de Girona, que lo que piden es la mejora de los entornos escolares en cuanto a calidad del aire, en cuanto a ruido, en cuanto a más espacio público, más vegetación y mejor seguridad viaria, que sea más seguro en cuanto a todo relacionado en cuanto al tráfico alrededor de las escuelas. Y la revolta escolar lo que ha estado haciendo en los últimos cuatro cursos es que los viernes después de la escuela cortan la calle en frente de las escuelas y dan ese espacio para merendar, para jugar, para hacer distintas actividades, para reivindicar que este espacio esté libre de vehículos y que lo puedan utilizar los niños y las niñas. Un poco con la idea de pacificar las ciudades a partir de pacificar las escuelas, que es un sitio donde los que son más vulnerables a la calidad del aire y al ruido, que son los niños y las niñas, pasan la mayor parte de su día. También se podría hacer pacificando los entornos de los hospitales, de las residencias, etcétera, porque al final es donde hay la gente más vulnerable. También hablabas de que los primeros bicibús que tenéis registrados son de los años 90, pero esta masa crítica o activismo de la bicicleta por un transporte limpio y saludable y por estas zonas seguras tiene ya años. Creo que nació en Suecia, si no me equivoco, en los 70, y es potente en otras ciudades como Glasgow o Portland. ¿Crees que hay más masa crítica ahora y más activismo ciclista? Bueno, ahora realmente disponemos de mucha más evidencia en cuanto al impacto a la salud de la mala calidad del aire y del ruido y de la falta de verde urbano y de no hacer actividad física. Los científicos y los médicos nos lo dicen constantemente de que es un problema y es un problema que ahora mismo produce más daños a la salud que no el tabaco. Y el problema es que la ciudadanía en general aún no lo asume como un problema mayor a la calidad del aire, como un problema mayor al tabaquismo. Las ciudades se están adaptando, pero realmente aún no se están adaptando con suficiente ambición y no se están haciendo el cambio de prioridades, que aún sigue siendo la prioridad número uno, es el tránsito de vehículos privados y no se considera que la salud de los ciudadanos, de las personas que viven en las ciudades, que es la prioridad número uno. Miguel, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Mire, hemos empezado la hora hablando de la papelera y de las protestas de la sociedad civil en Galicia para evitar que esta multinacional portuguesa la construya, o por lo menos en esas condiciones, en los términos en los que se ha planteado. Para Greenpeace, ¿cuáles serían los retos prioritarios de este curso? Pues en mi caso, desde la Escuela de Activismo, que es un proyecto que trabaja la formación para el cambio social, el principal reto sería como fortalecer a través de nuestras formaciones a todos aquellos colectivos ecologistas, pero también de carácter feminista, antimilitarista, etc., en el ejercicio del derecho a la protesta. Es decir, cualquier colectivo que trabaje por el sostenimiento de la vida y promoviendo otras formas de relacionarse entre las personas y con el planeta, como el caso de Arroyalumbra o Bicibus, bueno, pues es uno de los objetivos centrales que tenemos, ¿no? Como acompañarles, formar, desarrollar también nuevas tácticas de intervención social y, bueno, acompañarles y fortalecer para que efectivamente este tipo de iniciativas cada vez sean más numerosas y podamos trabajar con la ciudadanía para la transformación social. Pues ojalá que sí. Y para frenar la emergencia climática. Y nosotros estaremos aquí para contarlo. Miguel García, Iván López, Jenis Domínguez, muchísimas gracias por asomaros este ratito a la ventana. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias. Rocío, te estás despidiendo hoy porque el miércoles que viene tenemos carrusel a esta hora. Hay fútbol. Hay fútbol. Bueno, también lo disfrutaremos. Pues claro que sí. Muchísimas gracias por estas semanas. Por este curso de verano de la climática. A vosotras. En la ventana. Y por la confianza, la paciencia y la ventanita. Y por traernos las ecotopías y, bueno, por traernos proyectos por los que vemos que podemos hacer de esto un lugar un poquito mejor. Aún sí se puede. Seremos capaces. Y seguiremos escuchando la climática porque vuelve el podcast. Volvemos en otoño. En climática.com Sí. Y en vuestra plataforma favorita. Nos estaremos ahí al lado. Un beso. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. One thing, love comes only way For tonight I will be by your side But tomorrow I will fly From the deepest ocean to the high Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8 Stolen tires and out-of-date plates Baby, don't you make it your business matter where I've been De la ventana también se sale Falcan 25 minutos para las 8 de la tarde Para las 7 en Canarias Empezamos a cerrar nuestra ventana Pablo Laran, ya te he dicho hola Pero te lo vuelvo a decir otra vez Nunca está de más, saludar a Pablo David González, hola Hola, ¿qué tal? Parece que los Juegos Olímpicos de París Han dejado con ganas a los chicos de Play Opera Porque hoy nos van a hablar de una competición equivalente a los Juegos Que también se desarrollaba en Francia Pero en este caso de forma musical Es el Premio de Roma Que como pasa con los Olímpicos También estaban llenos de emoción, de intriga De victorias inesperadas De desclasificaciones, sobrevenidas Acusaciones de favoritismo y de polémicas No le falta de nada Mariela Rubio, Rafa Bernardo, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Buenas tardes El sueño de todo músico francés durante los siglos XIX y XX Era ganar el famosísimo Premio de Roma Una beca con todos los gastos pagados Para estudiar entre 3 y 5 años en la Villa Medici en Roma Conociendo artistas famosos Visitando los grandes tesoros de la ciudad Para inspirarse Y conseguir un montón de fama y de prestigio Capaces de lanzar definitivamente una carrera Un planazo, vamos Bueno, un planazo, pero difícil Porque el concurso era muy duro Se celebraba solo uno por año Así que competían los mejores músicos de Francia Y además esto exigía componer una obra muy específica Vocal y orquestal Sobre un tema, claro, seleccionado por los jueces Más te valía estar en forma Y que además el tema te inspirase Porque si no Fuera Quien estuvo finísimo para prepararse este concurso Y que lo ganó, claro, fue Bicet Antes de componer esta Carmen que escuchamos Que le dio la fama Bicet compitió en el Premio de Roma Y ganó con la cantata Clovis y Clotilde Esta que escuchamos Esta cantata narra la conversión al cristianismo Del rey de los francos Que se llama Clovis Por la influencia de su mujer Clotilde Esta es la escena final La del bautismo de Clovis Que el agua santa limpie nuestra frente Los francos nos arrodillamos Y rechazamos a los falsos dioses Bueno, aquí se nota Se nota que promete Tenía madera de compositor operístico Ya suena Bicet Aún así le costó Tres intentos ganar el Premio de Roma Madre mía Bueno, otros grandes músicos Que ganaron este premio Fueron Berlioz Gunod Massenet Debussy Esto es normal Porque son todos maravillosos, ¿no? Son genios Pero vamos ya con las injusticias Uno que no ganó Fue otro genio Camille Sansens Que luego haría cosas como esta Esto tan bonito que estamos escuchando Es de la ópera Sansón y Dalila de Sansén Con este área de seducción de la princesa Filistea Sobre el héroe israelita Dime que vuelves para siempre con Dalila Déjate llevar por el éxtasis ¡Gracias! 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 Esto es fantástico Pero el caso es que en su momento Sansens fracasó en conseguir el Premio de Roma Además, en dos ocasiones Sí, en 1852 y en 1864 Y atención a esta última fecha, ¿no? Sí, porque hubo un gran escándalo Sansens, de casi 30 años Ya era muy conocido Todo el mundo creía que iba a ganar Pero al parecer los jueces prefirieron dar el premio a alguien más joven Para que pudiese beneficiarse de este premio Como impulso para su carrera temprana Como dijo uno de los jueces Para ganar a Sansén le falta inexperiencia Oye, es muy duro esto de que te digan Que eres demasiado bueno para ganar un premio Sí, es bastante fastidiado Es tremendo Una plancha Oye, otro gran compositor que no ganó el Premio de Roma Fue Paul Ducat El autor de El aprendiz brujo Ducat hizo cuatro intentos Y consiguió ganar en 1888 Un segundo premio Pero no el primero Que es el que implicaba la beca para estudiar en Roma Decepcionado por el fracaso Ducat dejó el conservatorio Luego su carrera no fue mal Fue compositor, crítico musical Y profesor de ese conservatorio Que dejó tras su revés con el Premio de Roma Y oye, también aunque él nunca lo supe Terminó siendo músico para las películas de Disney Sí, con este aprendiz de brujo Vale, pero la mayor injusticia Que se cometió con el Premio de Roma Fue la de Rabel Maurice Rabel El del bolero Bueno, él intentó conseguir Sin éxito el Premio de Roma En cinco ocasiones Y en la última, en 1905 El escándalo, porque no se lo dieran Fue tal Que motivó una investigación oficial Que descubrió además Una trama de favoritismos Que obligó a cambiar Toda la estructura del premio Y es que Mira qué piezas presentaba Rabel Al concurso Esto es el preludio de Alisa Una cantata basada en una leyenda irlandesa Hay hadas, luchas, fantasmas Y sobre todo una música Impresionante Y aquí el comienzo de Mirra Otra pieza que hizo Para la edición del Premio de 1901 Y eso que Rabel tuvo que lidiar aquí Con un tema obligatorio Que no era nada fácil Es la leyenda del decadente Rey asirio Sardanápalo Mirad qué música ¿Hé? 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 ¡Gracias por ver el video! Bueno, si con todo este drama, con todo este chisme, os preguntáis por qué no habéis oído hablar recientemente del último escándalo del Premio de Roma... Es porque se abolió en 1968. Ay, las revueltas estudiantiles de aquel año se llevaron por delante una institución que era percibida un poco como elitista, como caduca. Y es verdad que sus orígenes están en el reinado de Luis XIV, así que en el fondo un poco caduca y un poco elitista. Sí que era, pero nos quedan las obras de sus ganadores. Y también de sus perdedores, que no está mal. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! A ver, Pablo Larán, que te veo aquí calentando, que ya sales. A ver, ¿qué? Que nos cuentas esta semana, porque tú vienes aquí con tus bichitos. Los bichejos. Claro, posturio animal, como lo denominó Rafa la semana pasada. Vengo a hacer esto, básicamente. Yo te cuento cuatro cosas de un bichito, así que son como interesantes. Tú luego las cuentas cuando consideres menester. Y te cuentas una. Claro, la gente piensa, qué persona tan interesante, quiero ser su amigo. Mi objetivo es que hagáis muchos amigos con esto, ¿vale? Y bueno, esta semana, pues resulta que el fin de semana he estado en mi pueblo y he visto ovejas. Así que vamos a hablar de ovejas, ¿vale? Porque, bueno, de ahí viene la idea. ¿Sabes cuando le preguntan a un artista, tú de dónde sacas las ideas? Pues de ver ovejas, básicamente. Bueno, un animal que, bajo mi punto de vista, lo único que hace es ver la vida pasar, mientras da lana y hace este sonido. Pues eso. Pocas cosas bien hechas. La verdad que, sí, o sea, especializarse en tres cositas y le sale genial, ¿eh? Una especie de pelusa hecha animal, una nube con patas a las que esquilamos para hacernos trajecitos de nube. Y nada, y está con su rebaño y va donde vaya su rebaño. Que su rebaño se mueve 20 metros a la derecha, pues me muevo a la derecha. O sea, que su rebaño se mueve 20 metros a la izquierda, pues me muevo a la izquierda. Es un bicho como que le falta un poco de personalidad, ¿no? Diríamos. Discrepo. Discrepas. Sí. Yo creo que igual le preguntas, ¿qué quieres hacer hoy? Y te dice, pues no sé, me da igual, lo que tú quieras. Bueno. ¿Sí? Pero no sin mis amigos. Claro. ¿Por qué discrepas? Vamos juntos y pasamos menos miedo. ¿Por qué crees que tiene así como...? No, pues eso, porque van en equipo, porque te sale a abrazarlas. No sé, a mí me parece que es como Soso. Es como Soso, que no tiene... Son majas. O sea, sí, no, no, a ver, si la bicha en sí es maja. ¿Tú querías ser pastora de cabras o de vacas? Cabrera, pero si se tuerce las cabras, pues oveja me va bien. Vale. Pero las cabras, por ejemplo... Había agua y notaba agua. Claro, claro, yo esto no lo sabía, ¿eh? Cuidado, es una revelación importante. Pero las cabras por lo menos tienen esta cosa de que se suben a sitios y dices, ¿pero dónde vas? Oveja ni siquiera, ¿sabes? La abeja es un poco como la vainilla de los animales. O sea, es como el equivalente en animal a la comida de hospital. Que, claro, yo las estaba viendo ahí sentado y tampoco tengo claro qué quiero que hagan exactamente. Pero las miro y me da rabia. Me da como, pero haced algo. O sea, yo qué sé, tomad decisiones. Carpe diem. Memento mori o alguna cosa de estas que la gente se tatúa, ¿sabes? No sé. Mira, os lo voy a decir ya. A mí me parece un animal que es tonto. Así, con todas las letras. Tonto. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te ataquen? No, no sé. Quiero, yo qué sé, que me llamen la atención verlas. Que están ahí como, no sé. Pero Pablo, que te están dando lana. Que te abrigan en invierno. Bueno, pero lo de la lana es una cosa… Pero eso es a largo plazo. En el día a día es lo que dice Pablo. Lo que está ahí y ¿qué? No parece que tenga mucha conversación. No aportan. Claro, está ahí como… Mira, por ejemplo, hay una… Ahora que decíais lo de la lana, hay una oveja que sí que vi que tenía bastante ambición y la tengo guardadita en la mente, ¿vale? Esto es más o menos 2015, ¿vale? Una oveja cuya ambición era no ser esquilada en años. Se llamaba Cris y era de Australia, ¿vale? Descubrieron que Cris era una rebelde sin causa, posiblemente, me la quiero imaginar yo, y que había pasado años viviendo en estado salvaje, como una especie de ermitaño de las montañas. Y bueno, se le había ido de las manos lo de la lana a un nivel increíble. Era literalmente como un seto blanco con patas que andaba por ahí, un poco como el Yeti, que le veías ahí en la montaña y decías, ah, vale. Y se la considera la oveja a la que le han quitado más lana de una sola esquilada, ¿vale? 41 kilos de lana le quitaron a Cris. ¡Qué normalidad! Es una auténtica barbaridad. Es un despropósito. Lleva tú eso, ¿eh? 41 kilos de lana encima. Unos fardos gigantescos, porque supongo… Mira si tienes mérito. Claro, no, no, por eso. De hecho, tuvieron que llamar al campeón nacional de esquila para la tarea, ¿vale? Para hacer esto. Que me flipa porque me parece un poco como las antiguas leyendas donde hay un dragón que ataca a un pueblo y tienen que llamar al caballero de blanca armadura para solucionar el entuerto. Lo que pasa es que en este caso, bueno, pues el caballero de blanca armadura lo que hace es rapar al cero, al dragón, más o menos. Hay campeonatos de esto. Hay campeonatos de esquila, sí, sí, sí. Bastante increíble. Pero, ¿sabes? Otra cosa que pasa con las ovejas es que las agarras así el pescuezo para esquilarlas y la oveja se queda ahí… Es que no hace nada. No reacciona. No sabe qué va a pasar. Se queda ahí como que nada. Porque es leal. No sé, no sé. Pero yo como que no me convencía, pero es que el otro día ocurrió una cosa. A ver. Yo os digo, estaba ahí sentado viendo a las ovejas, pensando qué sosas, qué falta de iniciativa, todo el día siguiendo al rebaño. Y de repente, algo que no había pasado nunca, se cruzó un pensamiento por mi mente. Pensé, pues oye, ni tan mal, ¿no? Claro. Te quiero decir, cero estrés, cero preocupaciones, cero responsabilidad, solo seguir al rebaño y disfrutar del paseo. La vida, cuanta menos complicaciones tengas, mejor. Claro. O sea, y aquí viene la típica frase de madre de toda la vida. Es que mis colegas, es que mis colegas, es que si tus colegas se tiran por un puente, ¿qué haces tú? ¿Te tiras también? Aunque esto os lo habrán dicho, supongo. ¿Sabes lo malo? Que esto te lo han dicho y ya hay un momento en la vida, no sé… Yo creo que no se ha llegado todavía. Es que lo dices tú. Claro. ¿Te ha pasado? A mí ya me ha pasado. A mí no. Sí. Sí, a ti todavía no, pero tú vas en camino. De gara. De gara. A mí prácticamente, tanto el pendiente como cada tatuaje que me hago, mi madre me dice, hombre, por favor, Pablo, hombre, por favor. Pero bueno. Pues eso, si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú qué haces? Pues se ve que si eres oveja, te tiras. Pero te tiras con fundamento científico, ¿eh? No te creas que vas a ir a lo loco. Según un estudio de la Universidad de Oxford, las ovejas no siguen al rebaño de manera ciega y racional, sino que toman decisiones colectivas que están sorprendentemente bien. No son lemmings. Efectivamente. O sea, que lo piensan. Aquí me viene a la cabeza Babe el cerdito valiente. No sé si habéis visto esa película. Pues hay un lenguaje interno de las ovejas que Babe el cerdito logra entender. Y sí, puede haber un... Esto va un poco en la línea del estudio de Oxford. Pues al parecer es un comportamiento conocido como sabiduría de la multitud. Claro. Y se observa cuando un grupo de individuos toma decisiones que resultan ser mejores que las decisiones individuales. Por favor, ved el... Marta, no me mires así. Babe el cerdito valiente. Ahora estoy pensando mentalmente en Carlos Marañón a ver qué él pensaría después de tu recomendación. La semana que viene le preguntamos por Babe. Hombre, una obra maestra. Bueno. Sigue, por favor. Os sigo contando. En el momento en el que las ovejas tienen que tomar una decisión sobre qué camino elegir, por ejemplo, solo un pequeño grupo, ¿vale? Un 5% actúa como líderes. Las demás ovejas observan las acciones de estos líderes y deciden si seguirlas o no. ¿Vale? O sea, si la elección les parece correcta. O sea, y cuidado que el líder tiene que ser confiable, ¿eh? Que si les dicen, vienen de fuera a quitarnos el trabajo, igual la oveja dice, nah, paso, paso. Donde seguirá este pavo. Pero, ojo, porque aquí están pasando varias cosas, ¿vale? Primero, evalúan. Dicen, a ver, ¿qué decisión ha tomado? Dicen, ah, pues mira, está bien. O sea, ¿este pavo está loco? No. Pues le dejo hacer. Que me va a preocupar. Yo le sigo. Muy bien. Y este proceso asegura que el rebaño tome decisiones que maximicen la seguridad y la eficiencia. Como evitar depredadores, o encontrar una mejor ruta para pastar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, si tus amigas ovejas se tiran por un puente, tú miras, evalúas y dices, pues vamos para allá. Porque, aunque parezca peligroso, sabes que la decisión colectiva es a menudo más efectiva que la decisión individual. Ya lo decía Bad Bunny. Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón. Claro, claro. Depende un poco de qué oveja se tire la primera. Efectivamente, claro. Porque justo es esto, ¿vale? Conociéndote a ti, oyente, que estás escuchando esto. Igual dices, yo quiero ser del 5% de ovejas esas que lidera porque ser líder es lo máximo, ¿verdad? Puede haber gente que piense así. Pues voy a explicaros una cosa. Resulta que ese 5% que asume el liderazgo no es el mismo todo el rato. Parece ser que hay dos factores que determinan qué oveja lidera la decisión, que son la posición del grupo, ¿vale? y el momento en el que empiezan a hacerlo, ¿vale? Básicamente, las ovejas que terminan siendo líderes en un rebaño suelen estar en una posición ventajosa en el grupo. A menudo, en el frente o por casualidad. No porque se hayan ganado ese lugar. Básicamente es como cuando estás en el supermercado y te abren una caja al lado y te dicen, ah, que me toca a mí. Y de repente hay gente que se te pone detrás. Por esta, por favor. Claro, pues es básicamente eso. Y el otro factor es la dirección en la que se mueven. Una oveja empieza a moverse en una dirección y otras empiezan a seguirla. En plan, mira, esa va para allá. Pues voy yo también. Entonces dan como una apariencia de liderazgo cuando en realidad están tan perdidas como el resto. No tienen ni idea de lo que está pasando. Pero eso es como la vida misma, ¿eh? O sea, hombre, ¿me estáis dando la razón al final? Va a resultar que en el mundo de las ovejas también hay muchos individuos en puestos de poder que no saben muy bien por dónde les pega el viento. Porque les tocó. Era una cuestión, una casualidad. Claro, o sea, efectivamente. O sea, no está ni basado en que sean mejores, que tomen mejores decisiones. No, en la purita casualidad, básicamente. Así que nada, que lo sepáis, que esa gente que dice yo quiero ser del 5% de líderes, ¿qué tal? Igual hay que echarle un ojo. Y además, hay una cosa. ¿Tú quieres ser del 5% ese de líderes? ¿De verdad quieres que un montón de ovejas dependan de ti? O sea, por favor, conoce. Que no eres capaz ni de encargarte de un ficus, por Dios. Muchas gracias. Por favor, ubicate, pendejo. Entonces, nada. Porque, claro, pasa esto. ¿Cuántas veces en el día nos complicamos la vida por intentar sobresalir en todo? Ser los mejores. Tener que ser original. Tengo que saberme todos los restaurantes de moda. Tengo que estar a la última todo el rato. Yo, desde aquí, os digo, tranquilos. Bío oveja, my friend. Bío oveja. Eso es una camiseta, ¿eh? ¿Verdad? Bío oveja, my friend. Un poco sí. Porque a veces no hay nada de malo en seguir la corriente, dejar que otros tomen la iniciativa y disfrutar del viaje sin la presión de tener que ser especiales. Ojo, que a todo el mundo le gusta la casa del dragón. Pues vamos a verla. Que no pasa nada. Aunque me den igual los dragones. Vamos a verla. Que la cita es en el bar Manolo en lugar del restaurante Cinco Estrellas Michelin. Eh, que no pasa nada. Pues te pides un lomo queso con pimientos de disfrutar. Hombre, por favor. Bío oveja, my friend. No tienes que ser especial todo el rato ni tomar todas las decisiones. No pasa nada. Relajao. Nada es tan importante. Déjate llevar, que igual es el secreto de la felicidad y estos animales con pinta de bobotontos lo conocen desde hace siglos. Bío oveja, my friend. Sigue a tu rebaño de confianza. Evalúa, delega y relájate. Eso sí, coge material de puenting porque igual te toca saltar por un puente. A saber. A ver, tú que eres el de los bichejos, ¿sabes lo que es el raw dogging? No, pero me gusta bastante. Suena a rodeo de perros. No, raw es como crudo, ¿no? Sí. Y dog de perros. Vale. O sea, literalmente no tiene sentido porque es como... Nadie se está comiendo perros. Hacer el perro crudo. Hacer el perro crudo. Vale, ok, ok. Entonces, esto es un término que se ha hecho tendencia, que se ha hecho trend hasta en TikTok y que hemos visto estos días lo veía en la prensa internacional y que también ha llegado a la prensa patria. Y es que es un... Bueno, antes de hablar de este tema quiero preguntaros, antes de desvelaros lo que significa, quiero preguntaros qué hacéis vosotros cuando cogéis un vuelo de larga duración, dos horas, tres horas, hasta... Crucigramas. Crucigramas. Sí, porque me dan miedo volar. Anda. Y así te mantienes focus en el... Sobre todo al despegar y al aterrizar. Yo si hay entretenimiento de estos de un vuelo busco Babe el Cerdito Valiente. Claro. Si no, ya cojo un libro. ¿Y Pablo, tú? Yo suelo mirar TikTok, pero es cierto que ayer... Pero te quitan el internet. Ayer fui a... Ah, pues no. Bueno, pues entonces en ese caso un libro efectivamente. Pero ayer fui a Valencia en tren y efectivamente compré sopas de letras y acabo de descubrir una cosa increíble que no sabía que estaba ahí y estoy maravillado. Yo de pequeño era muy fan de los sopas de letras. Voy a volver a probarlo, a ver si igual recupero. Rodogin, Rodogin. ¿Y qué? Vosotros sois gente normal, todos hacemos eso, nos llevamos un libro, nos descargamos una serie, una peli como Babe el Cerdito Valiente y resulta que esto del Rodogin es todo lo contrario. Es una disciplina que literalmente consiste en sentarse en el asiento asignado del avión. Disciplina es muy generosa. Es una disciplina. Y en mirar al frente fijamente, con los ojos al frente, al asiento delante, al mapita de precaución y de qué hay que hacer en caso de emergencia, etcétera. Y en definitiva, pues eso, prohibido hacer nada, prohibido pensar en nada y prohibido hasta levantarse para ir al baño. Eso te iba a decir. Todo el vuelo así, ni al baño. No puedes dormir, no puedes comer, no puedes beber, no puedes ir al baño. Perdón, pero suena un poco a psicópata. No, pues es que esto se ha hecho viral. Esto se ha hecho viral. Pues muchas cosas de psicópatas se hacen virales, Pablo. Entonces, esto es como... Pero el que lo defiende, ¿qué dice? Que sale mejor persona cuando baja del avión o... He de decir que han sido futbolistas del Manchester, ¿no? Un futbolista del Manchester, Erling Haaland, un delantero noruego, que comentaba en redes que lo había hecho en un vuelo de siete horas y que él decía que le había resultado hasta fácil. Claro, porque esto funciona en vuelos largos, o sea, transoceánicos. Es una especie de... No vale hacerlo en un vuelo de una hora. De meditación, digamos, es una especie de meditación, pero en vuelo y durante todas las horas. Son un reto que se ha puesto entre estos influencers. Claro. Y principalmente lo hacen hombres. Principalmente lo hacen hombres y entonces esto conlleva un poquito de masculinidad tóxica, esto de que, bueno, la fortaleza, la fuerza de voluntad y, bueno, desde la perspectiva de... Esto no es sano, claro. Si tienes ganas de ir al baño, tienes que ir al baño. El síndrome del vuelo turista. De la clase turista. El síndrome de la clase turista. Sí, sí, sí. Esto debe ser lo contrario, es horrible. Eso, al final declaraba en la BBC una doctora experta en el tema que es malo para la salud y que es un riesgo que además hasta corres el riesgo de deshidratarte si pasas horas sin beber agua. Es que no se puede ni comer. Pues ala. Nos merecemos un meteorito. Gracias Pablo, David, Rafa, cerramos la ventana, volvemos a abrirla mañana como siempre a las cuatro, las tres en Canarias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o en la web de LASER o en un podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!